Los deportes, Tata. O cero, ¿no le parece? O dos. No, pues eso sí habría sido el colmo, pues. El colmo. Se hizo la tarea. Un equipo amateur, ¿usted se imagina cómo será la Liga Profesional de Tahití? Con 280 mil habitantes. Ah, pero hágame el favor. Y oiga esto, oiga esto. A pesar de la goleada, la figura del equipo de Tahití fue su portero Pito, quien evitó hasta 13 remates dirigidos a su arco. Sí, señor. En todo caso, Colombia clasifica de segundo el grupo, de ese grupo A. Al terminar con seis puntos, Senegal pasó de primero, terminó ayer 0-0 con Polonia. Colombia conocerá a su próximo rival entre Uruguay y Nueva Zelanda, que juegan hoy. Ambos equipos tienen seis puntos. El perdedor de ese partido será el que se enfrenta a Colombia en los octavos de final, el próximo 2 de junio. Por ahora, me parece que el resultado de Colombia solo se perdió un partido con Senegal, que fue el que clasificó de primero. Y bueno, le ganamos al local Polonia, que por ahora los locales están clasificando como mejores terceros a los octavos de final. Hoy juegan Nigeria, Ucrania, Estados Unidos, Qatar. En ese grupo D lo está liderando Ucrania con seis puntos. En el segundo lugar está Nigeria con tres, Estados Unidos está de tercero con tres y Qatar está eliminado. Así que hoy seguramente Ucrania puede ser el otro clasificado a octavos de final. Qatar que está preparando su selección para el mundial, supongo yo, ¿no? Sí, van a tener que entrenar un poco más porque ya están eliminados. Pobrecitos, pero pues es que, pero hágame el favor. Hay que mirar cuál es la población de Qatar. Sí, vamos a ver si algún compañero nos ayuda por ahora. Pasemos a Suramérica, de Polonia a Suramérica. Malas noticias, doctor Londoño. Yo no sé cómo definir la actuación de los equipos colombianos en los torneos internacionales de Suramérica. En la Copa Libertadores no fue pésimo, pésimo. Y en la Copa Suramericana, que es el segundo torneo en importancia, ayer quedaron eliminados Deportivo Cali y Atlético Nacional. Eso lo esperábamos, Nacional le quedaba muy difícil. Tenía que remontar un 4-1 frente a Fluminense, estando jugando ayer en el Atanasio Girardot. Logró ganar 1-0, pero había perdido 4-1 en la ida. Quedó por fuera. Deportivo Cali también quedó eliminado. Al caer 2-0 ante Peñarón en el juego que se realizó en Montevideo. El global quedó 3-1 a favor de Peñarón. Así que adiós también al Deportivo Cali. Y son equipos, doctor Londoño, que están en la fase final del torneo colombiano. Ahí le dejo nada más esa reflexión. El único equipo hasta ahora colombiano que está clasificado a octavos de final es la equidad, que ayer de visitantes le ganó 2-1 al Deportivo Santani. Y había ganado la ida 2-0 en Bogotá. Así que esa es la buena noticia. Tenemos a la equidad en octavos de final. Vamos a ver si hoy el Deportes Tolima logra avanzar a la siguiente fase. Deportes Tolima frente a Argentino Juniors. No sé si tuvo la oportunidad de ver el partido de la Liga de Europa. La final de la Liga de Europa entre el Chelsea y el Arsenal. Pasó por encima el Chelsea. Le ganó 4-1 al Arsenal. Eso fue una goleada. Y es final, ¿no? Final de la Liga de Europa. Y perdóneme la interrupción. Qatar tiene 2.600.000 habitantes. Más o menos lo mismo que Medellín. Un poco menos, sí. Pero es que Tahití es la quinta parte de Qatar. Sí. Bueno, van a tener que hacer un mundial en Tahití para que mejore el nivel del fútbol. Porque para eso lo hacen, ¿no? Tata por Dios, pero ¿de dónde? ¿A dónde los hospeda? Pero por favor. Estoy hablando con humor, doctor Londoño. Con humor. Qatar. Ese mundial que tanta polémica ha tenido. Sí, señor. Dos millones, casi tres millones de habitantes. Bueno, les hablaba de la final de la Liga de Europa. 4-1 ganó el Chelsea con un gran Eden Hazard que se despidió con aplausos. Se habla que ese fue su último partido con el equipo azul porque hoy el Real Madrid piensa poner una oferta sobre la mesa sobre este jugador belga que ayer tuvo un gran partido. Se va para el Real Madrid, sí, señor. Todo parece indicar eso. Vamos a ver. A propósito del Real Madrid, hoy hay rueda de prensa. Todavía no ha empezado. Con el capitán, el señor Sergio Ramos. Parece que su relación con Florentino no es buena, ¿no? Y parece que se va también, que se quiere ir para China. Sí, señor. Sí, la crisis del Real Madrid es tremenda. No quiere James Rodríguez, eso está claro también. Sin edición no lo puede ver ni en pintura, ni en pintura. Sí, sí, sí. Si lo quisieran ya hubieran dicho que se quedan con él. No, no, nada, 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 nada. James, James, nadie sabe dónde va a parar James y hay un problema de James que son sus lesiones frecuentísimas. Es que algunos expertos dicen esas lesiones son producto de déficit de entrenamiento y de exceso. Falta de fortalecimiento, es que... Exceso de noche. Ah, sí, exceso de noche. Pues eso decía que las noches madrileñas le habían jugado muy mala pasada cuando estaba en el Real Madrid, ¿no? Y el baratico no es. Lo dijeron los periódicos. Sí, sí. Cuando estaba en el Real Madrid, sí, en Alemania no se oyó ese tipo de rumor. Estuvo muy juicioso en Alemania. Lo que sí es que James no es barato. Es un jugador costoso para tenerlo lesionado tanto tiempo como le pasó al Bayern. Igual también tuvo muy buenos partidos. El hecho es que, ya que estamos hablando de James Rodríguez, hoy el señor Carlos Queiroz en rueda de prensa a las 4 de la tarde en la Federación Colombiana de Fútbol dará a conocer los 23 jugadores. La última lista que estará en la Copa América, que comienza este mes de junio. Colombia debutará el 15 a las 5 de la tarde frente a Argentina. Es decir, ya. Sí, ya, claro. Ya, un par de semanitas. Que seguramente el señor James Rodríguez está en esa lista de 23. Ah, pero claro, pero desde luego. Eso sí, James es la estrella del equipo. Y con pocos minutos, ¿no? Porque viene de estar lesionado. No jugó la final de la Copa de Alemania. Los últimos partidos con el Múnich tampoco jugó. Pues uno no sabe si por lesionado, porque no lo quisieron poner, o porque estaba en venta. En fin, por cualquier razón. Pero en todo caso, James viene con pocos minutos de juego a la Copa. Sí, señor. Pasemos al ciclismo del Giro de Italia. Hoy se está corriendo la etapa 18, una etapa apta para embaladores. Ayer la etapa 17 tuvo una gran presentación del colombiano Esteban Chávez, que terminó en el segundo lugar de la etapa a un minuto 34 del francés Nance Petters. El chavito, doctor Londoño, se repuso al final y logró meterse en la segunda posición. David Formolo, el italiano, entró de tercero. Miquel Landa protagonizó del equipo Movistar una gran escapada. Él está tratando de descontar segundos frente a Primo Roglic, que está en el tercer lugar de la clasificación general. Ayer Miquel Landa les contó 19 segundos. Ahora está Primo Roglic en el tercer lugar a 2.16 de Richard Carapaz, que continúa de líder. Y Miquel Landa está a 3.03. Así que ahí hagan la cuenta ustedes. Pero cada vez Miquel Landa luchando para meterse en el podio y quitarle de ese tercer lugar a Primo Roglic. Hoy, como les decía, la etapa 18, una etapa que seguramente va a entregar el primer título del Giro de Italia. Estoy hablando de la maglia Ciclamino, que se le entrega al que obtiene el primer lugar en los puntos. Se está definiéndose entre el alemán Pascal Ackermann y el francés Arnaud de Mar. Está liderando esa clasificación el francés. Cuando terminen los 222 kilómetros, en este momento les falta 15.8 kilómetros. Hay tres escapados y el lote con los favoritos está a 2.05, que cada vez se acorta más. Pero en todo caso es una etapa que no va a haber cambios en la clasificación general, sobre todo entre los favoritos, porque es una etapa llana. ¿Qué más les cuento? ¿Cuándo termina la vuelta? ¿El domingo? El domingo, pero mire lo que nos espera. Mañana viernes es final en alto de segunda categoría y antes de eso hay dos premios de montaña, uno de cuarta y uno de tercera. El día sábado es una etapa muy fuerte, final en alto de primera categoría, más cuatro puertos más, dos de segunda y uno de primera. Y después el domingo, que es la última etapa, contrarreloj individual. Eso es lo que queda del Giro de Italia, doctor Londoño. Muy fuerte, sobre todo el sábado. Y bueno, la contrarreloj. Vamos a ver, pienso que de aquí al sábado le pueden descontar a Primo Roglic más tiempo para que no gane el Giro de Italia, porque él es el que descuenta en la contrarreloj individual. Imposible que le ganen a Carapaz la vuelta en la última etapa, ¿no? Sí, sí. Eso sí sería un dolor. Eso sí sería un dolor. Sí, señor. Roland Garros para terminar. Así rápidamente les cuento que Rafael Nadal y Roger Federer avanzaron sin problemas a la tercera ronda ayer. Hoy en acción estuvo Novak Djokovic, el número uno del mundo. Ya ganó al suizo Henry Lachsonen, 6-1, 6-4, 6-3. Y ahora va con el italiano Salvatore Caruso, jugador 147 del mundo. Por ahora Djokovic sin problemas para avanzar a las siguientes rondas. También ganó Serena Williams, la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka también. Y en este momento jugando Juan Martín del Potro para pasar a tercera ronda. Vamos a ver cómo le va al argentino. Está jugando el primer set frente al japonés Yoshiko Nishioka. Mañana hablamos de otros deportes, porque quedamos con cosas pendientes. No se pierdan el primer juego de la final del baloncesto de los Estados Unidos que hoy los Warriors frente a los Raptors de Toronto. Primer juego de la final de la NBA. Todo en deportes. Gracias a Postobón. 9 y 51 minutos.